2023 inicia con cambios, apenas inició este mes y ya tomó posesión el presidente Lula da Silva en Brasil por tercera ocasión. Ayer en su mensaje habló acerca de educación, desempleo, salud, medio ambiente y desigualdad social, habló de reconstruir a Brasil, preguntarle, presidente, si vio este mensaje, qué reflexión da de él, porque hay algunas coincidencias en este primer mensaje que él dio con el mensaje que usted dio el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo Capitalino. Preguntarle también si el presidente Lula da Silva inicia su gestión. Algunos países latinoamericanos líderes lo han visto, han mencionado que usted es el líder de la izquierda en América Latina. Si cree que Lula da Silva será este relevo para las izquierdas en América Latina. Si nos pudiera comentar, si vio este mensaje, qué opinión le merece, qué reflexión nos puede dar. Bueno, que estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Lula fue todo un acontecimiento, porque es el regreso de un proyecto popular, no oligárquico, y el presidente Lula enfrentó una embestida muy fuerte que lo llevó injustamente a la cárcel y él resistió y salió de prisión para volver a gobernar Brasil. Lo logró, como él mismo lo expresó ayer, a pesar de que utilizaron muchísimo dinero público y privado, para evitar que triunfara, y lo logró con el apoyo del pueblo de Brasil. Por eso es válida la frase de Ricardo Flores Magón, que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía Benito Juárez. Entonces, nos dio mucho gusto, me representó Beatriz, porque hay una relación de amistad. Ayer me informó que va a venir pronto, que tiene muchos deseos de estar en nuestro país, y que ella le transmitió que siempre va a ser bienvenido a nuestro país, que el pueblo de Brasil y el pueblo de México son pueblos hermanos, somos hermanos y además ahora con muchas coincidencias con el gobierno de Brasil, porque ese gobierno va a luchar por la igualdad, por la justicia, también en situaciones complejas. Pero el presidente Lula tiene mucho oficio político, es un hombre muy experimentado, va a tener una oposición beligerante, ya desde ayer le pusieron la banda representantes del pueblo de Brasil. Yo creo que es más simbólico, mucho más importante, porque el señor Bolsonaro decidió viajar en la víspera a Estados Unidos. Y tampoco para nosotros el señor Bolsonaro significó un adversario, mucho menos un enemigo. Sencillamente son proyectos distintos. Es un poco lo del avión de ayer con el señor, no es nada personal. Ya les platiqué cómo en la última reunión que tuve en el Consejo de Hombres de… Ya no es Hombres de Negocios, es Consejo Mexicano de Negocios. Me preguntó Claudio X. González, papá, lo mismo que si por qué la polarización. Le dije no hay polarización, es politización. Y le dije con toda claridad de que nos habíamos propuesto transformar al país y que no iba a ser posible la transformación si no le dábamos atención preferente a los pobres. Que además esa era la razón de ser de nuestro movimiento. Eso es lo que tiene que ver con nuestras convicciones, el amor al pueblo y sobre todo el amor a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados. Pero que además los pobres eran leales y que se podía confiar en ellos. No así en los potentados, no así en los medios de comunicación, no así en los intelectuales del régimen, no así en sectores de clases medias aspiracionistas, individualistas. Claro, en todo hay excepciones, en empresarios hay excepciones, empresarios que tienen dimensión social, dimensión cívica. En los periodistas claro que hay excepciones. Además, es importante diferenciar entre lo que es la élite del periodismo y los periodistas. No sólo incluyendo a quienes hacen las notas, sino a los que trabajan en los talleres, a los fotógrafos, a los camarógrafos. Entonces, sí hay diferencias, pero imagínense si nosotros queremos transformar al país y nos apoyamos en los potentados es como poner la iglesia en manos de Lutero. No estoy generalizando, pero de acuerdo a mi experiencia de muchos años, los pobres son muy leales. Pues ahí está lo que sucedió en Bolivia. O sea, ¿quiénes fueron los que recuperaron el movimiento de transformación en ese país? ¿En Brasil? ¿Quiénes fueron los que votaron por Lula? Entonces, no hay que andarnos por las ramas. Además, es muy claro, si se le tiene amor al pueblo, si se apoya a todos, si se atiende a todos, si se escucha a todos, si se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres, pues no hay nada que temer, esa es la estrategia, pero ustedes creen, como era antes, de que atendiendo a los potentados, como en la época de Porfirio Díaz y de Limantur, que la Secretaría de Hacienda nada más estaba para recibir a los llamados hombres de negocio, En la Secretaría de Hacienda nunca se recibía a campesinos ni a obreros, ni a comerciantes pequeños, medianos, ni a pequeños, medianos empresarios. Entonces, eso ya cambió y repito, no es nada personal, no es de odios, Es que nosotros consideramos que esa es la forma de tener una sociedad mejor, ahora sí que la aplicación correcta del término del concepto sociedad, de tener un pueblo mejor, una ciudadanía mejor, esto no significa estabilidad, un régimen corrupto, autoritario, antidemocrático, no dura, es subversivo. Eso fue lo que nos dejó como lechón el porfiriato, en qué desembocó el porfiriato, en la revolución. Un régimen corrupto, autoritario, sólo puede ser transitorio. Y también la otra lección es que una democracia sólo puede tener éxito si atiende al pueblo, porque si no se voltea a ver al pueblo y se ayuda al pueblo, pues no se cuenta con una base social que es fundamental para poder transformar. Y el ejemplo en nuestra historia lo tenemos con lo que le hicieron al presidente Madero. Nombre bueno, una idea sobre la política muy bien enfocada hacia la libertad, pero con poca importancia en lo social, sobre todo en el conflicto agrario, en el problema de la tierra, él por eso no pudo o no quiso hacer la alianza con los campesinos, con el zapatismo, que era lo que le podía… No, fácil, porque estaba complicadísimo el asunto. Eran 34 años de dominio porfirista. Imagínense cómo estaba enraizado ese régimen, que ni la revolución, que ni la revolución pudo cambiarlo. Se avanzó, pero en lo político no. Entonces, era muy difícil, pero la única posibilidad de enfrentarlos era apoyándose en el pueblo. Entonces, cuando lo dividen, porque hicieron una labor de zapa para que no se uniera con Zapata y los separan, es muy triste, por ejemplo, que en el plan de Ayala de 1911, Zapata lo que plantea, además del derecho a la tierra, es el desconocimiento del presidente Madero y el reconocimiento de alguien que después, inmediatamente después de su buena labor en el inicio de la revolución, sobre todo en la batalla de Ciudad Juárez, de Chihuahua, Pascual Orozco, en el documento reconocen a Pascual Orozco, los zapatistas, como el dirigente, porque ya estaba hecha la labor de separación. Entonces, son lecciones, porque luego se queda sin Orozco, se queda sin Zapata, se queda sin muchos revolucionarios, con él sí, por eso es el año de Villa, porque él sí está con Madero. O sea, cuando Huerta va a combatir a Orozco, a Chihuahua y va a Villa, de Huerta lo encarcela a Villa y se fuga de la cárcel Villa, pero hay la versión, pero eso es para historiadores, de que no se fugó, que le abrieron la puerta por instrucciones de Madero. Bueno, pero eso es… ¿La lección cuál es? Con el pueblo, todos, sin el pueblo, nada. Entonces, no es un asunto personal, también no es un asunto de polarización, no es un asunto de exclusión, no, es que tenemos muchos millones de mexicanos, el deseo de lograr una sociedad mejor y para eso se necesitan cambios, transformaciones que no quieren los conservadores y hablo del conservador porque es eso, el conservador es el que quiere conservar el régimen, mantener el estatus quo, que nada cambie, conservar fueros, conservar privilegios. Entonces, nosotros lo que queremos es la transformación. Se está avanzando, se va a avanzar más este año, este año va a ser importantísimo porque vamos ya a dejar sentadas las bases de la transformación futura. No me gusta decir que los procesos son irreversibles, no, todo cambia, pero sí vamos a avanzar mucho, mucho, mucho por el bien de México.